¿Cuándo fue la última vez que se registró o que se declaró una pandemia a nivel mundial? Fue por la gripe H1N1, eso fue en el 2009, para el momento en el que la Organización Mundial de la Salud tomó esa decisión, habían aproximadamente 30 mil personas contagiadas y estaba presente el virus en 74 países. Ojo para hacer ese comparativo, en este momento a hoy, el coronavirus registra 125 mil 865 personas contagiadas. Claro, pero la declaratoria es porque se multiplica fuera de China. Claro, por todo el mundo, de manera simultánea. Y bueno, pasó un año y medio para que en ese momento, de la gripe H1N1, la Organización Mundial de la Salud declarara que la pandemia había terminado. ¿Le parece si vemos un contexto de esto que estamos charlando aquí, que es importante, un día como hoy, cuando ya el COVID-19 también se declara como pandemia? Según la Organización Mundial de Salud, una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad, un brote regional de una enfermedad que se propaga de manera inesperada. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades la definen como un aumento repentino en el número de casos de una enfermedad por encima de lo que normalmente se espera. En enero, la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus era una emergencia de salud pública de interés internacional. Luego fue decretada la epidemia y después de casi tres meses, 118 mil casos en más de 118 países y más de 4 mil muertos, la OMS decretó la pandemia. La Organización Mundial de Salud argumentó que usar la palabra pandemia estaba sujeta a una evaluación permanente de la propagación geográfica del virus, la gravedad de sus efectos y el impacto en la sociedad. Un término que puede ser sinónimo de temor por la sensación que puede dejar como algo imparable, por lo que, siguiendo los protocolos, la OMS estudió los tiempos, países y víctimas antes de declarar la pandemia. Hay dos razones por las que no se decreta, cuando aún puede ser contenido y como manera de evitar el pánico. A finales de febrero, la OMS aumentó su evaluación del riesgo global de propagación y el riesgo de impacto del coronavirus de alto a muy alto. Cuando se habla de epidemia, es un virus que puede estar geográficamente limitado y que la intervención por parte de las agencias de salubridad puede ayudar a detener su propagación. La OMS ya no usa el llamado sistema de seis fases, que iban de la fase 1 a la máxima que era 6 con la pandemia. Al menos cuatro pandemias de influenza fueron decretadas en el siglo XIX y XIII en el siglo XX. La última pandemia declarada por la OMS fue el virus de influenza H1N1. El 15 de abril de 2009 se registró el primer caso en California. El 25 de abril se declaró el estado de emergencia de salud pública de interés internacional. Dos días después pasó de fase 3 a 4 y el 29 de abril de 2009 se decretó la pandemia que habría dejado más de 150 mil personas muertas en el mundo.